Miro hacia el frente, nunca hacia atrás, respiro profundo y sigo adelante. Creo en mí para poder crear y lograrlo aquí en la Academia. Y lograrlo aquí en la Academia, y lograrlo aquí en la Academia. Ahora también es el director de la Academia. Para mí es un placer poder darle la bienvenida a Alexander H. Alexander, hola, te saludamos desde Guatemala. ¿Cómo estás? Mucho gusto, un saludo allá a todo Guatemala. Feliz de la vida estar aquí saludándolos, estar platicando con ustedes un ratito. Gracias por invitarme. Gracias por aceptar la invitación. Y mira, quiero que empecemos platicando, vamos a hablar un poquito de la Academia. Pero vamos a tocar un poquito el tema primero de la canción, la famosa canción. Y te digo famosa porque acá casi que es un himno para todas las bodas, fíjate. El tema que creaste de Te Amo. ¿Cómo te sientes al ver que sigues siendo prácticamente parte de, importante al final de tantas relaciones? Para mí ha sido una experiencia inesperada, una sorpresa, un privilegio, una fortuna, una bendición enorme. Tener un tema que la gente lo haga parte de momentos tan importantes de sus vidas. Yo creo que eso es a lo más alto que puede aspirar un artista, a lo más sublime. El poder formar parte de las vidas de las personas a través de tu música. El poder acompañar los momentos más importantes de sus vidas, como una boda, como el nacimiento de un hijo, como el velorio de un difunto, como el triunfo, como una declaración de amor, como una pedida de mano. En fin, esos momentos que son inolvidables, que son inolvidables, que son momentos que van marcando las diferentes etapas de tu vida. Cuando escogen una canción tuya para acompañar y... Y embellecer, embellecer ese momento. Mira, platicábamos de este tema que al final pues lo creaste a los 19 años. Y yo siempre me preguntaba cómo un chico de 19 años pues tiene tanta inspiración para crear música tan linda. Y bueno, hemos visto también tu recorrido. Para nosotros ha sido pues importante. Y además hemos podido disfrutar también mucho de tu música. Pero quiero que ahora también nos platiques un poquito de cómo ha sido también el tema de crear canciones y temas para películas. Porque también te has involucrado mucho en ello, aparte de estar haciendo música para ti. Sí, ha sido un reto, ha sido un reto. Las canciones para películas no es tanto reto para mí porque esa es mi especialidad. Mi especialidad es justamente componer canciones para diferentes cosas, tanto para mí como para otros artistas, como para ocasiones. No se lo llevo haciendo mucho tiempo. De hecho, acabo de componer el himno del Día de la Tierra de una fundación que se llama EarthX, que radica en Dallas, que es una fundación del medio ambiente. Y es algo que sí he hecho desde hace mucho tiempo, el himno de diferentes teletones. O sea, he trabajado en eso en toda mi vida, componiendo. Sin embargo, hacer el score de la película, la parte musical, o sea, las películas, para los que no saben, se dividen en dos la parte musical. Es el score, que es la música instrumental únicamente, que está de fondo, que está, que es, o sea, por ejemplo, este, una, la de Star Wars, ¿no? La de Star Wars, ¿no? ¿Cómo va? La Star Wars, este, ¿cómo va? La Star Wars, este, ay. Papapapá, papapá, 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 no, ese es el score. Y el soundtrack son las canciones que hay en una película. O sea, la parte del soundtrack, la verdad, ha sido como simplemente seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir evolucionando. Pero la parte del score sí fue un reto, porque yo no había hecho hasta ahora scores para películas, que, pues, imagínate, son 45 minutos de música instrumental, de música orquestral, ¿no? Y entonces, ahí lo que yo hice fue formar un equipo, un equipo de compositores, de arreglistas, asociarme con algunas personas que han hecho muchos scores, y entonces ya en grupo, en equipo, armar el score, y han quedado cosas muy interesantes, de hecho, ahora va a salir el score y el soundtrack de una película que hicimos en agosto, en una película que se llama Infelices para Siempre. Y hicimos todo el score y la soundtrack y todo, y estoy muy contento, la verdad, y trabajo de muchas maneras, o sea, a veces compongo mis rolas todas completas yo, a veces hago coautorías, a veces me mandan la melodía y le pongo la letra, ¿no? A veces me mandan una frase y le pongo la melodía, o sea, como que en ese sentido me he abierto mucho, y ahorita estoy como con el corazón y la mente muy abierta a hacer lo que, a tomar lo que se presente, ¿no? Siempre que lo considere bueno. Bueno, mira, quiero que sepas que acá en Guatemala, pues tienes a muchísimas personas que te quieren, además, pues disfrutamos mucho de verte todos los fines de semana ahora en la academia como director, pero quiero que primero platiquemos, porque, pues, el primer acercamiento fue de verte en el panel de críticos, y ahora te vemos en otra faceta. ¿Cómo fue esa experiencia como crítico? Porque ahora te toca a ti prácticamente enfrentarte también de alguna manera con ellos. Pues mira, no te voy a negar que ha sido intenso emocionalmente, ¿no? Porque varios de los críticos, pues, son amigos míos, es gente que conozco, son colegas. A Lolita no la conocía, la conocí apenas ahora. Y como que creo que entiendo bien cuál es mi papel ahorita como director, a diferencia de cuando era crítico que solamente criticaba las participaciones, en pro del crecimiento de los artistas, ¿no? Siempre creo que ese tiene que ser la dirección. Sin embargo, ahora, como director, que tengo un papel activo en el desarrollo de los artistas, cuando intervengo en el show, cuando intervengo los sábados o los domingos en el show, es porque creo que es importante complementar o detallar la crítica que dan los críticos con cierta información que para el público creo que es indispensable saber, para tener una perspectiva completa a la hora de votar. O sea, porque aquí lo más importante en este show, en esta academia, son los votos. Porque de eso depende quién gana y de eso depende quién se va. Entonces, para votar, tú tienes que tener un criterio y tienes que tener una información que te ayude a decidir, que te ayude a decidir por qué vas a votar, ¿no? Y que no puede ser solamente cómo cantó, no puede ser. Tiene que ser una serie de cosas. Cómo se movió, cómo hizo su vida la canción, si interpretó o no interpretó, si tenía algo en contra, como una enfermedad física, como que no se escuchaba o algo, que haya afectado la participación. Y yo lo que simplemente estoy tratando de hacer es no dejar que el público se quede con vacíos, y se quede con una situación un poco vaga de la participación, o de plano ya rotundamente defenderlos cuando creo que lo que se les está diciendo es injusto, o es inapropiado, o es irrespetuoso, o es exagerado, ¿no? Y entonces, pues entro como para decir, a ver, yo estoy tratando todos los días junto con los maestros de crecer estos chavos, de enseñarlos, de educarlos en esta materia, ¿no? Y de desarrollarlos. Y no me vas a dejar uno de estos tuertos con un balazo que le avientes, ¿no? Y me lo dejes tumbado y cojo para la semana, ¿no? Entonces, como que cuido mucho que la exigencia y la expectativa vaya de acorde a la realidad. Y para mí eso es bien importante, porque no estamos hablando de artistas consolidados, estamos hablando de alumnos en crecimiento y en proceso de convertirse en artistas. Créeme que es algo que nosotros que estamos detrás de una pantalla lo agradecemos mucho, porque sabemos que, pues, nos sirve mucho que tú hables y digas, no son excusas al final, como tú mismo lo mencionas, sino que son razones también válidas de qué es lo que se ve o por qué se ve de cierta manera. Así que nosotros quiero que sepas que agradecemos mucho que tú hagas, pues, esto con ellos. Han sido muchísimas las críticas también, y creo que mucho se ha hablado de que es una generación un poco más compleja, quizás, que las generaciones anteriores. Tú que estás de cerca con ellos, ¿crees que sí es una generación que ha cambiado mucho? Sí, es una generación, pero no tiene que ver con el talento. Es una generación, o sea, el talento, siempre ha habido talento en los alumnos, siempre ha habido talento en las academias, siempre ha habido talento en el mundo. Eso no evoluciona, son los mismos talentos que tenemos desde hace mil años, ¿no? El talento artístico, el talento vocal, el talento auditivo, el talento musical, etc. Lo que se ha cambiado es, no te diré, la mentalidad, la forma de ver la vida, la madurez, la rapidez de la madurez, de la maduración de las personas, de los jóvenes. A eso me refiero. Esto que te acabo de decir, esa mentalidad, todo eso, en estos jóvenes, en esta generación, sí viene muy cambiada a lo que habíamos visto antes. Porque de entrada, nada más para empezar, de saque, acaban de vivir algo que nosotros nunca habíamos vivido. Es una pandemia de dos años, donde estuvimos enclaustrados, ¿no? Aislados, viviendo bajo un régimen y bajo unas condiciones completamente ajenas para todo lo que se había vivido en los últimos 100 años. Porque desde la fiebre, desde la gripe española, pues esto no había pasado en el mundo, ¿no? Y la gripe española no fue mundial, fue más local. Fue más local. Entonces, esto sí fue mundial y fue un tema que afectó mucho. Hubo muchas pérdidas, hubo mucha inestabilidad, hubo mucha depresión, hubo mucha incertidumbre, mucha ansiedad. Y estos jóvenes vienen de estar encerrados dos años, estudiando en casa, tomando clases por Zoom, aprendiendo desde su cama, acostaditos, ahí, sin enfrentarse a la vida y a las exigencias de la vida normal, de la verdadera normalidad, que es la que ya estamos viviendo ahorita, que es salir a la calle y vivir y enfrentarte al mundo, ¿no? Entonces, todo se convirtió como un enfrentamiento virtual, ¿no? O sea, a la hora que te paras y te vas de tu casa y te vas a una academia, dos meses metido, con gente, con maestros, que te habla la cara, es otra energía, es otra exigencia, es otra situación. Sumado a todo el cambio cultural que ha habido en el mundo en los últimos 10 años, desde el desarrollo, desde el crecimiento exacerbado y desaforado de las redes sociales, ¿no? O sea, esta cuestión de las redes sociales y de la inmediatez de la información, pues ha cambiado, ha cambiado la personalidad, ha cambiado la mentalidad de las personas, la forma de escuchar la música, la forma de enfrentar las cosas. Hay mucho bullying virtual, antes te tenías que defender con el bullying presencial, ¿no? Entonces, las habilidades que uno desarrollaba antes eran diferentes, ¿no? También la velocidad a la que va todo. Antes nosotros, yo me acuerdo, o sea, yo escribía cartas de amor. Yo escribía poemas para contestar a una mujer y le llevaba unas rosas y le hablaba bonito y la llevaba al cine y era una cuestión personal y entonces tenía romanticismo. Hoy en día creo que el romanticismo ha cambiado mucho. Hoy en día el romanticismo es decirte, me gustó tu foto en Facebook y entonces en Instagram te di like y ahora vamos a echar los drinks, vamos a perrear. Y no lo critico, o sea, no es una crítica, no es que esté mal, simplemente es diferente, ¿no? Entonces ha cambiado todo eso y yo creo que eso ha afectado, o sea, está plasmado, está presente en estos jóvenes que estamos viendo en la academia, ¿no? Y en lo que más he notado ese cambio es en la, dicho este famoso, que le llaman la generación de cristal, sí es un poco verdad, o sea, por algo existe ese concepto y ese rumor, porque la gente, o sea, el tema de los derechos humanos y del respeto ha ayudado, o sea, tiene su lado bueno, que ahora la gente tiene que ser más respetuosa y más consciente, pero al mismo tiempo la gente se ha vuelto menos fuerte y sabe menos manejar una situación de agresión, ¿no? Y de incomodidad y de corrección y de, o sea, como que no traen, o sea, para nosotros era hace 20 años o un año que te pegaran un grito, ¿no? Hoy en día gritas y mucha gente saca de onda. Mira, lo dices tú muy bien y tú que has contado abiertamente en otras entrevistas que eres una persona de un carácter fuerte, de repente impulsivo, que ahora pues ya lo controlas, pero que en tu juventud fuiste así, pero fue también en la manera en cómo fuiste creado tú, que fue completamente distinto, que para mí también sigue siendo, la verdad, la mejor manera. A mí también todavía me daban cincho y todo y es como creo que debe de ser, porque nos alineaban muy bien. Sí, pero bueno, mira, también platicando de otro tema que se me vino ahorita a la mente porque pues ya mucho se ha hablado y la verdad es que no voy a entrar en tanto detalle de la relación con tu papá y todo, pero a nivel de ejemplo, Alexander, tú en algún momento comentaste que hubo mucho tiempo que cuando tú eras niño pues te hizo falta porque él trabajaba mucho. Ahora tú tienes hijos, tú has logrado revertir de alguna manera esas decisiones que de repente vemos en nuestros padres y uno dice, no lo voy a hacer, pero luego cuando ya soy papá, ¿cómo cambian esos papeles? Sí, 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 porque yo al tener conciencia automáticamente tus decisiones las tomas con conciencia de esa situación, de decir, a ver, qué tanto puedo estar ausente, los viajes, a qué viajes me los llevo, a qué viajes no me los llevo, ahora existe la videollamada, o sea, es algo que no existía antes, entonces por lo menos los puedes ver, o sea, puedes estar cercano, aunque sea virtualmente más que antes, antes te costaban las llamadas de larga distancia, ¿te acuerdas? Ahora, ahora ya es, ahora haces una llamada por cualquiera de las, o sea, WhatsApp o cualquiera de estas, haces una videollamada, no te cuesta, tienes Wi-Fi, son cosas que han cambiado, sin embargo, sin embargo, si ahorita yo tuviera una gira, o sea, que estamos armándola, pero tuviera una gira de muchos viajes así, pero de verdad de muchos, o sea, de un año entero, creo que me llevaría a mi familia, creo que me llevaría a una tutora y haría una educación de estas que llaman homeschool, porque sí creo que estar en un año ausente, casi casi la mitad del año, sí puede generar inestabilidad emocional en los niños, ¿no? O sea, creo que cuando eres chiquito, tus papás son tu piso, son tu base, son tu sustento, son tu columna, ¿no? Son tu columna, son tu cimiento emocional y tu seguridad, y con quien tienes que compartir todo, todo el tiempo, ¿no? O sea, los niños regresan de la escuela a la casa y comparten todo con sus papás, ¿no? Entonces, yo creo que es importante cuidar eso y es algo de lo que estoy muy consciente, hasta ahorita creo que lo he hecho bien, la verdad. Qué bueno, de verdad, que qué bien, sabemos que tienes ahí un matrimonio estable, también tus hijos, pues que seguramente los veremos. ¿Ellos te han mencionado en algún momento que quisieran ser artistas como su papá? Sí. O músicas, sí. Sí, mi hijita es una cosa, canta y baila, le encanta esto, y es muy sensible, muy, muy, muy sensible. Y mi hijo es muy creativo. Él lo veo más en la onda creativa de la música, en la onda de la producción, en la onda de la composición, de la producción. No sé si lo veo tanto en la onda de cantar, pero lo veo que le gusta mucho crear y componer. Escribe canciones ya, por ejemplo, tiene seis años. ¡Guau! Imagínate, pues qué gusto. Mira, nos va a dar muchísimo gusto porque estoy segura que los vamos a ver también ya por acá en un par de años nada más. Oye, ahora también te tengo dos preguntitas nada más. A ver, ¿qué piensas primero de Nelson? Porque queremos saber también, ya sabes, los chapines somos así, pero eufóricos con nuestros representantes y hemos tenido a varios en la academia. Y quisiéramos saber también, pues, ¿cuál es tu sentir? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo ves dentro de la academia? Me encanta Nelson, me encanta. Se me hace un chavo súper versátil, súper talentoso, con un color de voz, con mucho cuerpo. No es una voz delgadita y frágil, es una voz que tiene cuerpo, es una voz varonil, es una voz con mucha expresión, una voz gordita. Él es una persona con mucho carisma, con mucha alegría, con mucho cariño, tiene cariño en su ser. Es una persona cariñosa, es exigente, es disciplinado. No, es de los mejores alumnos, sí te lo digo. Nelson es de los mejores alumnos. Oye, y me voy a atrever a hacer una pregunta también bastante, bueno, creo que un poquito fuerte, porque al final, pues, tú como director, no es que tú tengas una injerencia sobre ello, pero de los alumnos que has visto ahora, incluso de los que ya salieron de la academia, porque a veces, pues, ustedes mismos no están de acuerdo con eso, pero al final el público es quien decide quién se queda y quién se va. Si tú pudieras elegir un top cinco de los académicos de esta generación, ¿a quién llevarías a la final? En ese top cinco. Ok. Nelson. Cecia. Mar. Cecia. Eduardo. Eduardo. Y. 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 Ay, no sé, puede ser André. No, está difícil, porque ahorita creo que los que quedan sí son muy buenos, la verdad. Zuno es muy bueno, Isabela tiene una voz preciosa, Fer tiene mucha, mucha, mucho estilo mexicano. O sea, no puedo darte un top cinco. Ahorita creo que sí está pareja la competencia y creo que la mayoría de los alumnos que hay ahorita adentro, están adentro, tienen más o menos las mismas posibilidades de ganar. O sea, no siento que Nelson sea mucho mejor que Andrés, no siento que Andrés sea mejor que Isabela. Si tú tuvieras la oportunidad de poder darle alguna de tus canciones en algún momento o hacer alguna letra para algún académico, ¿lo harías? Sí, sí. Sí, por supuesto que sí, yo feliz de poder contribuir al éxito de los demás. Me encanta, me encanta hacer eso, le da mucho sentido a mi trabajo y te expande, ¿no? Te saca de ti mismo, te abre. O sea, qué bonito, qué bonito poder componer para otros artistas y darles un éxito. Eso, además como compositor, siempre es ganancia para ti, ¿no? Exacto. Bueno, Alexander, mira, desde acá te agradezco agradecemos muchísimo, gracias por tu tiempo, de verdad, por habernos apoyado con conectarte, por hacer un espacio en tu agenda porque sé que estás corriendo con muchísimas cosas. Ya para finalizar, por favor, platícanos también de lo que se viene porque nos diste el honor también de escucharte en el escenario de la academia con este nuevo sentido también de hacer música con las italianas. Sí, mi nuevo álbum se llama Las italianas que acabo de lanzar. Es un proyecto que llevo queriendo hacer desde que era niño. Es un proyecto distinto a todo lo que he hecho, son canciones que no son mías, son adaptaciones mías al español de números unos, de exitazos, de hitazos italianos de la década de los 70s, 80s, 90s, 2000s y que son canciones que a mí me estremecían desde siempre, me hacían sentir, las sentía mías, las cantaba y decía pareciera que la compuse yo, o sea, son canciones, las siento mías, yo tengo que cantar estas canciones con una letra hermosa, con una melodía y una pasión y una emotividad en esas canciones, pues característica de la música italiana, como siempre ha sido la música italiana con esa pasión, como son ellos, apasionados en todo, en el fútbol, en la comida, en la vida, en todo y así están las canciones y yo en ese sentido me identifico mucho con esa cultura y con eso, porque yo soy así, soy una persona muy apasionada, cuando algo me gusta, cuando algo, soy muy sensible, soy muy emotivo, a mí me guían, me mueven mis emociones en la vida, soy como un barco que no tiene remos y solamente tiene velas y mis emociones son los vientos y yo funciono así, entonces salió este sencillo que se llama Tú Cómo Estás, que es la canción que lanzamos del álbum y que es una balada poderosa, una balada difícil de cantar con una evolución, una balada evolutiva, o sea que evoluciona, que empieza muy tranquila y acaba en un éxtasis y que todas estas fueron canciones que te repito, allá en Europa fueron hitazos de verdad, número uno, entonces yo siempre dije cómo es posible que el público hispanoamericano no conozca estos temas y no los pueda cantar y no los pueda entender, yo les voy a llevar esta música, entonces adaptamos las letras y le hicimos una producción moderna, actual, poderosa y ese es el proyecto, y a toda la gente que le gusta ese tipo de música, pues aquí tiene este disco que se llama Las Italianas. Perfecto Alexander, muchísimas gracias, créeme que nosotros lo apreciamos mucho, a mí me encanta poder seguir disfrutando de tu música, de verdad es un agasajo y créeme que acá a Guatemala también, así que te mandamos un fuerte abrazo, de verdad muchísimas gracias por permitirnos entrevistarte y también por la labor tan bonita que estás haciendo en la academia al ser director, al permitirnos verte y bueno, ya te vemos por acá este fin de semana también. Gracias, nos estaremos viendo, les mando un abrazo a todo Guatemala, los quiero mucho, los extraño, yo he estado ahí, espero verlos pronto en un concierto, les mando un beso y Dios los bendiga. Aquí te vamos a estar esperando y a ustedes familia hermosa, muchísimas gracias por conectarse a este nuevo podcast de la academia, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!